¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a conocer un poco a los personajes que nos encontraremos en Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo que se estrena en cines españoles el 22 de junio. ¡Comenzamos! Dory, la protagonista de la película, es un pez cirujano de color azul. En la primera película destacaba por sus constantes pérdidas de memoria a corto plazo. En esta ocasión, la necesidad de descubrir su pasado hará que el alegre pez vaya en busca de aventuras. Ellen DeGeneres pone voz al personaje en la versión original y a Annabelle Alonso en el doblaje español. Marlene y Nemo son los dos peces payasos, padre e hijo, que continúan su vida un año después de las aventuras vividas en Buscando a Nemo. Ambos viven en un arrecife de coral donde Nemo acude a clase. Las ansias de aventuras de Marlene son nulas, pero a pesar de esto, su lealtad hará que se recorra el océano para ayudar a su amiga Dory. Su hijo no se separa en ningún momento de él. La voz original de Marlene es la de Albert Brooks, mientras que en España volverá José Luis Gil. Hank es un pulpo que perdió uno de sus tentáculos, por lo que su humor se volvió muy desagradable. El animal es experto en camuflarse y será el primero en acoger a Dory en el Instituto de Biología Marina. Un acercamiento interesado debido a que Hank quiere escapar de allí también. La voz original es del actor Ed O'Neill. Destiny es un tiburón ballena con un gran corazón. Destiny vive en el Instituto de Biología Marina donde está avergonzada de su mala vista. Dory pronto le ayudará y le hará ver que no hay ningún problema. Además, las dos amigas compartirán algo que las unirá mucho. Las dos hablan balleno. La voz original pertenece a Kaylin Olson. Bailey es una ballena beluga que vive en el Instituto de Biología Marina, donde está convencida de que su sonar biológico está roto. Los dramas constantes del animal empezarán a fastidiar a sus compañeros. La llegada de Dory hará que lleve a cabo una serie de ideas desastrosas. La voz original es del actor Ty Burrell. Jenny y Charlie son los padres de Dory que buscan proteger y enseñar a su única hija. Jenny es un personaje algo frívolo que, sin embargo, solo busca la protección de su hija. Por su parte, Charlie es un bromista que intenta ayudar a la protagonista con sus problemas de memoria. Las voces originales de los personajes son de Diane Keaton y Eugene Levy. Fluke y Rudder son una pareja de lones marinos que viven en el Instituto de Biología Marina donde Marlin y Nemo les conocen mientras están durmiendo. Ambos disfrutan de su tiempo libre y llevan muy mal que los despierten, por lo que hay que tener mucho cuidado. Ponen voz a los personajes Idris Elba y Dominique Quest. El señor Rai es un pez raya que se encarga de las clases del arrecife y también es de lo más cantarín. Dory adora las clases del maestro por lo que no se pierde ni una y hace ayudante de él durante las excursiones. La voz original pertenece a Bob Peterson. Becky es una gavia a la que le encanta Marlin. La inteligencia del ave hará que el pez payaso desconfíe de ella. Su voz es interpretada por Torbin Bullock. Crash es una tortuga que lleva recorriendo los mares desde hace cientos de años. Su experiencia en la vida y su inestimable ayuda sacará a los protagonistas de más de un apuro. La voz original pertenece a Andrew Stanton, director de la película Ide Buscando a Nemo. Squirt es el hijo de Crash. Una tortuga joven y alegre que se encuentra en constante aprendizaje sobre la vida en el mar. Bennett Dunman pone voz al personaje. Y las nutrias son unos personajes adorables que harán que el público esté encantado con ellos. Sin embargo, detrás de ellas se esconde un carácter muy sinvergüenza. Hasta aquí llegamos hoy. Estos son los personajes que podremos encontrarnos en la película de Buscando a Dory. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós.